Y ya va caminando sin rumbo Dicen que ha perdido la razón Si un temor desafiando el peligro Que la acecha a su alrededor Su piel tan clara Ha perdido su color Su linda cara El tiempo la demagró Por un amor Que no la supo comprender Pues le mintió Y después la abandonó Mas con el tiempo ese hombre regresó La buscó ella pero ya no la encontró Y desde entonces ella va sin dirección Mientras ese hombre Solo implora su perdón Música Música Y después la abandonó Música 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 Música